Hola mis queridos viajados y piratones, estamos después de unos mezcales con la buen Fermín en tanta mezcalería, estamos con mi carnal, mi brother, The Ghetto, el Matt, aquí en Brews, Brew-Brewy, ¿cómo le dices? ¿Cómo le dices? Brew-Brewy, Brew-Brewy, ahí está Matt, ahí viene. Hey, what's up everybody, ¿qué pasa? Aquí estamos con el Matt de Vernon, el vato se vino a Michoacán y el vato hace una chévere chingona, 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 chingón, 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 y ganó, ¿cuál ganó premio? Ah, la doble IPA ganó premio en el 2013 por primera vez como la mejor cerveza a nivel nacional, volvió a ganar medalla de bronce en 2015, también ganó medalla de plata en la abierta Michoacán de cervezas que es la competencia aquí estatal, también tenemos otros chelas ganadores, el Stout está muy buena, se ha ganado medallas, y tenemos la nueva cerveza de maíz azul, que todavía no lo hemos lanzado a nivel nacional, pero llevó una medalla de bronce en la competencia estatal, entonces ahí vamos pegándole con unas cheves. Machine Lean, loco, yeah, so, aquí vamos a estar, vamos a estar chicaneando, this is for the people of LA, Vernon, Mexicali, the world, Sri Lanka, Somalia, for you, los viajados, yeah, Hola, 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 vamos. Bueno, estamos aquí Matt y yo sentados en su almacén aquí en Morelia, salud hermano. Salud, salud, machine. Bueno, platícanos un poco, porque es una cuestión muy interesante desde que yo me enteré de la group, de que un vato de Estados Unidos se venga no solamente a la frontera, porque la frontera sí hay estados unidenses los snowbirds pero que se venga Morelia a hacer cerveza y que le vaya bien eso me suena muy diferente so the question is why the fuck you came to Mexico well the answer is I don't fucking know but anyway vino para quedarme cuatro meses dos y cuatro y hasta el quise 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 no? entonces este ha pasado unos años aquí but all good times man I don't know but I love the food I love the women I got married ah so you are married with a Mexican? yeah cheers again so and the beer thing was basically like I was just here having a nice time but I was missing one thing for my life which was good beer I mean not that maybe it's not nice sometimes to drink Corona or Victoria but they drink another Corona, another Victoria, another, another, another there is no variety no 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 so I wanted like to try some different things so anyway I found out about Jeff who was brewing beer here and I got together with him so tell them the beer is together Jeff and you it's really good you fundan Brew? or your Brew existia? Brew existia como idea, como concepto, pero no se ha conformado con la visión empresarial que le hemos dado ahora era un proyecto en sus inicios entre tres cerveceros caseros que unieron para compartir recetas equipo insumos este contactos si sus cervezas sus cervezas que cual es? sus cervezas esa es la doble iba double IPA una cerveza para hopheads para hopheads como yo una cerveza para hopheads es una persona que es realmente, realmente un fan de muy, muy hoppedes que quieren la maldita que quieren la maldita que quieren los frutos y los hermosos y los hermosos de su cerveza que quieren la intensidad que se convierte en un culto hay algunas personas que dicen no te vas a poner la cerveza en mi cerveza que realmente quieren los cervezas y eso es lo que es una cerveza entonces el hophead quiere decir cabeza del lúpulo siendo la la botánica que da amargura a la cerveza y pues es todo un culto ahí este que está creyendo aquí en México también pero pues más que nada en California de donde viene este y ahí haciendo un poco referente a la palabra pothead que usamos para hablar de los este marihuanos ¿no? el hophead es el adicto al lúpulo ¿no? que quiere siempre su cerveza amarga, astringente, muy lúpuloso como este duplín bueno van a ser van a ser una pregunta y un comentario mío para cerrar una pregunta rápidamente de cada de cada dos cervezas di como se llama y con que música le queda ajá sí ok muy bien pues tengo 6 estilos ahorita que estamos especializando tenemos el quarter ese ese esa cerveza es muy bueno así con el metal la música de los dark pero que un grupo un grupo no voy a saber eso bueno metaler el género sí es para metaleros eso está bien el stout el stout es un poco difícil ¿no? pero para mí es como que más bien como que una música baroca algo clásico acá acá poco ¿no? y este tenemos el ginger ale eh eso está padre rojo y sabe a jengibes ese sería bien como que para una música más simpioso para escuchar un poco de los brindos la mía la imperial India pale ale no yo creo que esa es una cerveza punk punk ¿no? es punk sí porque es para punk se echar tanto el chile a la cerveza o sea echarle el lupo y más y más y más y más y más ahhh ¿no? así sí entonces yo creo que punk rock para el double IPA y es la última que te queda ahí ah también tenemos el copper ale ah copper eso está suave como para estar escuchando un poco de jazz y el copper ale llame un copper machine y tenemos la nueva cerveza de maíz azul ¿no? que su maridaje natural está hecho con un maíz azul nativo michoacano y su maridaje natural Monsanto te la pelaste Monsanto te la acabas de pelar hijo de tu madre la música del fandango madre mamá ¿no? Michirin ¿no? 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 ¿no?